Antes de la batalla entre Doflamingo y Luffy, el concepto del despertar de una fruta del diablo no existía en nuestras mentes, simplemente cuando veíamos a un usuario poderoso, era un usuario poderoso y ya. Con la excepción claro de los usuarios de frutas Zoan, cuyo despertar ya conocíamos desde mucho tiempo antes. La primera vez que el término fue utilizado fue en Impel Down, y fue justamente Crocodile quien mencionó que los guardias de este lugar eran usuarios Zoan cuya fruta había despertado. Dicho esto, tomemos en cuenta una frase que Crocodile menciona en el capítulo 178 del manga, los poderes de las frutas del diablo pueden ser extremadamente fuertes en batalla, dependiendo de cómo los uses y qué tanto hayas entrenado con ellos. Contrario a esos tontos que están satisfechos simplemente por tener un poder de fruta del diablo, yo he llevado mis poderes a la perfección. Ahora que sabemos que Crocodile tenía conocimiento del despertar de las frutas, es obvio pensar que él mismo alcanzó este nivel. Este hecho es más evidente en el capítulo 201, cuando lo vemos convertir roca, plantas y su entorno en general en arena, cosa que si comparamos con Doflamingo, un usuario despertado confirmado se ve bastante similar. Hasta aquí todo bien, y en retrospectiva parece obvio tras pensar un poco que Crocodile ya había despertado su fruta antes de Arabasta, pero a mi parecer lo interesante no es esa revelación, sino otra más importante y sutil, escondida en una frase de Crocodile de este capítulo del manga. El verdadero poder detrás de mis habilidades de arena es la desecación. Mira, mi mano derecha no tiene límite en lo que es capaz de secar, árboles, rocas, incluso el mismo suelo. En mi opinión, con esta frase, Crocodile nos acaba de explicar cómo es que se despierta una fruta del diablo. A continuación expondré mi teoría con más detalle. En la frase que acabo de leer, Crocodile expuso que la esencia de su poder no es el hecho de convertirse en un hombre de arena, sino que su verdadero poder es la desecación, la capacidad de extraer la humedad de los objetos. Esta frase tan sutil cambia completamente la concepción que tenemos de lo que significa ser un usuario logia, y probablemente un usuario de fruta del diablo en general. Desde siempre, hemos catalogado a los usuarios logia como personas cuyo cuerpo se vuelve intangible, debido a la capacidad de convertirlo en algún elemento natural. En él es electricidad, eis y sabo son fuego, aokigi es hielo, Crocodile es arena. Esto es en oposición a algunos usuarios paramesia, que pueden controlar algún material, igual que los logia, pero cuyo cuerpo no es ese material, como katakuri y el mochi o maguelan con el veneno. Sin embargo, Crocodile acaba de describir su poder no como la capacidad de controlar la arena, y además convertirse a sí mismo en arena, sino como la capacidad de desecar objetos. En otras palabras, es el hecho de que Crocodile entendiera la esencia real de su poder, su verdadera habilidad, lo que le permitió extrapolar dicho poder fuera de su cuerpo y así despertar su fruta. Pongámoslo así, cuando Crocodile o cualquier usuario logia obtuvo su poder, notó que su cuerpo se convertía en arena. Además, notó que podía generar arena ilimitada y controlar dicha arena. Su fruta es por tanto la Tsuna Tsuna no Mi, arena en japonés, y él es un hombre de arena. Con el tiempo, perfeccionó sus habilidades y entendió que la capacidad de controlar la arena no venía de la arena misma, sino del poder de la desecación. Entendió esa raíz de su habilidad y entonces se dio cuenta que puede usar ese mismo principio para extraer la humedad de otros objetos y seres vivos, y así comenzó a despertar su fruta. Para los que hayan visto Avatar el último maestro aire, el proceso similar sería a como Toph consiguió aprender metal control, o como Katara aprendió sangre control. Ambas entendieron el fundamento básico de su elemento. Toph pudo sentir como la tierra está formada de diversos componentes presentes en el metal forjado. Katara por su parte entendió que la sangre es mayoritariamente agua, pudo sentir dicha agua en el cuerpo humano y logró controlarla. Con esto quiero decir que, por ejemplo, la habilidad real de Enel no es ser un hombre de electricidad, sino la capacidad de controlar las corrientes eléctricas. Un usuario de la mera mera no mi, como Ace o Sabo, controla no sólo el fuego, sino el proceso de combustión mismo. Dicho esto, un usuario logia empieza entonces por dominar esta habilidad en su propio cuerpo, pero la extensión de ella hacia otros materiales requiere de entrenamiento, y es a esto a lo que conoceríamos como el despertar de una fruta logia. Esta idea trae dos consecuencias importantes. La primera en relación con los usuarios zoan. Si el despertar de una fruta involucra entender la verdadera naturaleza de la habilidad que una fruta del diablo brinda, entonces, ¿cuál sería la verdadera naturaleza de una fruta zoan? La segunda es que con esa explicación entenderíamos bien la diferencia entre un logia y un usuario paramesia con características similares a logia. Por ejemplo, Luffy es un hombre de goma. Su habilidad se parece a nuestra definición clásica de logia en el sentido de que su cuerpo está hecho de un material diferente. Si Luffy es un hombre de goma, Akainu es un hombre de magma. Pero ahora sabemos que un logia real no es que su cuerpo sea de algún material, sino que él controla el proceso físico mismo que conduce a la creación de ese material. Mientras tanto el paramesia sí está hecho de ese material. En este caso la Gomu Gomu no Mi convierte el cuerpo de su usuario en goma, pero la Magu Magu no Mi hace a su usuario capaz de controlar el proceso de fusión, es decir la capacidad de convertir sólidos en líquidos a una temperatura tal que se crea magma. Akainu puede fundir su propio cuerpo volviéndolo magma, mas no significa que su cuerpo esté hecho de magma. Tomemos ahora el ejemplo de Magellan, Katakuri o el mismo Doflamingo. Ellos tienen la habilidad de crear un cierto material de manera ilimitada. Doflamingo crea hilos, Katakuri crea mochi y Magellan veneno. Pero ellos no controlan un proceso físico como la combustión, desecación, corriente eléctrica, etc. Esto explicaría la extraña clasificación de la Mochi Mochi no Mi como una fruta paramesia y no una logia. A pesar de tener todas las características aparentes de logia, la Mochi Mochi no Mi le permite a Katakuri crear mochi, convertir su entorno en mochi e incluso convertir su propio cuerpo en mochi y darle intangibilidad. Pero en ningún momento le da el control sobre una ley física del mundo natural como a un logia. Así que ahora tenemos una definición más correcta de un usuario logia, aquel cuya habilidad le permite controlar una ley física del mundo natural. La intangibilidad y el control de materiales son consecuencias de su habilidad, mas no la habilidad en sí. Además, el entendimiento de las verdaderas capacidades de una fruta del diablo es lo que permite su despertar. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Crees que explica bien lo que hemos visto hasta ahora o tal vez estoy omitiendo algún detalle importante? Deja tus opiniones en los comentarios y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video.